Caminante de la vida soy, recorro senderos sin desmayos, mientras avanzo por mi destino, absorta de plasmar mis sueños, alargo mis pasos mientras piso fuerte para ir dejando mis huellas, en aquellos que me sienten con el corazón. Quiero continuar mi viaje para alcanzar mis anhelados sueños, mi fe siempre estará en mis alas, mi certeza será mi vuelo y mi fortaleza en mi corazón. No puedo detener los años, el tiempo llega, pasa y se va sin remedio. En mí está de esquivar sus huellas, quizá logre arrugarme la piel, pero no lograrán vejecer mi corazón, no cambiará mi esencia, quizá podrá robar mis ilusiones, pero no logrará marchitar mi alma. Quiero llevar lo vivido en bellos recuerdos, dejar huellas en almas de bellos sentimientos. No moriré sin dejar nada en esta vida, dejar mi humilde legado quiero describir lo vivido en letras, la nostalgia en rimas, el amor en versos y en bellas poesías. Si llegase el día de mi partida, no quiero que sepan muerta, recuérdeme feliz, loca, niña, romántica y soñadora. Quiero que me sientan viva, seré la brisa que acaricie tu vida, la poesía que cobija tu alma y el verso. Que alegre tu desdicha, y cuando por las noches llegue a ti la melancolía, solo búscame entre las estrellas, ahí estaré, seré la que más brille, porque será mi corazón, que embelesado sonreirá, solo. Para ti. Poema Caminante de la vida soy Autor Rosa González Vega Voz Flor de Lys, Argentina 10 de septiembre del 2021 San Luis Argentina